controla tienen un momento ya van y en la ruina no es que es que me hago mucho la muchachos en serio yo aquí ya valí bueno por lo menos lo apuntará nuestro compañero que es el enemigo y creo que más revivir buenísima granada de un muchacho yo creo que aquí vamos a seguir con vida es que no sé qué rollo ok déjenme ver bajo los gráficos lo que hay a los gráficos pero vamos vamos a recuperarnos rapidito muchachos a ver qué rollo no no hay una ruina no 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 y no hay chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal chicos varias novedades las que tenemos el día de hoy y la primera novedad chicos es que no hay novedades el día de hoy ya que no hay nada fuera de lo normal todo está bien mitido la única cosa mala chicos que si he visto yo es que uff me va un la chico a veces me va bien y en veces me va mal así va este juego chicos está bien bien bipolar en la ruina pero chicos hoy estamos una gran sorpresa ya que estoy jugando con dos integrantes de clan hokage si es el clan lleno de jugadores competitivos de jugadores de computadora y pues sí chicos es una gran experiencia ya que nunca lo había hecho bueno si lo había hecho anteriormente va pero nunca lo había grabado y pues ahorita tenemos esa oportunidad chicos de grabar de nuevamente ver de jugar nuevamente con dos integrantes de ese clan un clan muy respetable chicos yo creo que es uno de los primeros clanes de omega leyen en ser competitivos chicos aparte del top leyen pero creo que focan se hizo primero y podemos ver qué rollo no sale chicos chicos de este ahorita les digo que yo ando uff ando un manquísimo muchachos en serio a descargo el arma los enemigos y no ni termina impactando ninguno muchachos han pero bueno vamos a demostrar nuestro nivel chicos vamos a mostrar nuestro nivel de latinoamericano y tú vamos a ver qué rollo para que nuestro amigo tiene un enemigo ahí vamos a poder saber qué rollo ya que eso no parece en voz y vamos a ver que se arma muchachos uy no de la ruina creo que es de no no en la reina si se enojó en bueno vamos a tratar de llevarlo muchacho ya vamos a tratar de quitarle ese enojo vamos a ver si lo podemos recuperar uf no no son poderes una como a lanzarle a su caso pero es que me dan unos bajones no 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 es que hay chelac no men en la ruina y nuestro compañero está largo no sé si no va a poder recuperar un se lo bajó una ruina ni cuenta mí cuando es muy bien que tiene pistolita de aquí a no también tiene una bazuca muchachos también lo que tengo acá es bueno chicos hay en la ruina en nuestro compañero se enojo creo que ya me quedé sin compañeros del planjo calle pero bueno chicos vamos a intentar ganar esta partida a ver qué rollo lo único malo es que tengo la muchacho una de los de los dioses de los titanes vamos a ver qué rollo en esta partida ver se nota que va a estar muy tensa muchachos aunque íbamos a terminar de luchar huyo y mire uno creo que es el último si es el último más volarle la cabeza muchachos se la reventamos como debe decir por llevarse a nuestro compañero me llevamos el equipo completo muchachos yo creo que aquí ya terminamos nuestro trabajo si perdemos pues por lo menos ya vengamos a nuestro compañero ya me siento un poquito mejor muchachos así que vamos a seguir con la partida a ver qué qué rollo pues muchachos es que absolutamente todas las partidas chicos todas las partidas están se están yendo muy lentas y por aquí yo mire una aurora me marcaba que me están viendo pero en eso no sé qué rollo mi amigo me marcó y pues vamos a pegar los chicos vamos a cuidarnos pero escuchen ahí está el ninja o que yo que es un ninja vamos a reventarlo con la vacuna una buena muy buena chica muy buenos movimientos y probamos a pegar nuestro compañero porque para que tiene también enemigos chicos vamos a ver sólo terminamos de descargar y vamos a ver qué rollo y ok muchachos bueno ya estamos con nuestro compañero y estamos dando una perseguida a un jugador muchachos que usted no tiene ni idea pero por aquí vamos a reventar ok no sé qué es eso no 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 por favor la controla tienen no me ya ya van y en la ruina no es que es que me hago mucho las muchachos en serio yo aquí ya valí bueno por lo menos lo va a apuntar a nuestro compañero que es el enemigo y creo que más revivir buenísima granada de humo muchachos yo creo que aquí vamos a seguir con vida y es que no sé qué rollo ok déjenme ver bajo los gráficos lo que haya de los gráficos pero vamos vamos a recuperarnos rapidito muchachos a ver qué rollo no no hay una ruina no 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 que no se quedan y no no no